¿Por qué me falta el aire? ¿Por qué haces que el cielo se distrae en negro? ¿Haces llover? ¿Haces que se me empapen las penas del llanto? Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Sueño de amor, sueño de amor, sueño de amor Hay de amor y sangre, no sé por qué me buscas la muerte Amor amiga, amor amante Sueño de amor, sueño de amor, sueño de amor Hay de amor y sangre, no sé por qué me buscas la muerte Amor amiga, amor amante Al partir, un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equiparte Para tan largo viaje Las penas que no tienen el corazón Dime lo que tienes, que no aguanto, que me está doliendo el corazón Sin razón sigo preso en la cárcel de tu recuerdo Dime lo que tienes, que no aguanto, que me estoy muriendo sin tu amor Por favor, por favor, llévate este dolor y este sufrimiento Devuélveme la vida Recoge la ilusión Con que ya me arrancó tu corazón Y ahora Devuélveme la vida Devuélveme la vida Quiero, conté en tu cajón Los recortes de amargura de mi amor Linda, beso de aire puro Linda, quiero estar seguro Antes que se junten nuestros cuerpos Linda, aunque en modo que te sienta Que el amarecer sorprenda mi silencio Yo sobre ti Llegan tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy me siento más mujer Soy lo que he querido ser Hoy me siento que el destino nos invita a conquistar Hoy me siento esa mujer Hoy me sigo siendo fiel Con la fuerza y el coraje de la sensibilidad Soldado sin batalla Soldado sin batalla Soldado sin batalla Soldado sin batalla Soldado del amor Soldado del amor No, ahora no Ya tus palabras no me pueden convencer Ahora llamo Ahora llamo Ahora llamo Ahora llamo Ahora llamo Te juro que no vuelvo a verte nunca más Es lo mismo que un nublado de nieve Es un podro desbocado Que no se ha olvidado Es un desierto de arena ¡Pena, pena, pena! En mi gloria anumbrada ¡Ay, pena! ¡Ay, pena! ¡Ay, pena! ¡Ay, pena! ¡Penida, pena! ¡Penida, pena! ¡Europa no contesta, estamos! Solo, solo, en América Solos, solos en América Esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar Pero le provoca este sufrimiento Y no me abandona porque a mí me toca Esta vida loca Yo no soy nadie sin ti Contigo no soy yo Nunca te olvido aunque te persigo Te crees sincero y me creo tus mentiras Por ti sé que existo y existes por mí Qué grande eres este amor Qué pequeña que soy yo Vamos a mirarnos de nuevo Sabes que no podemos rendirnos así Vamos a avivar ese fuego Retomando el deseo que nos trajo hasta aquí Vamos a matar la costumbre y a quedarnos a solas y apagar nuestro amor Dame ese brillo en los ojos Que cuando éramos niños Que cuando éramos niños nos hizo vivir Amor Ya me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé De seguirte y yo me quedo aquí He malgastado mis fuerzas Amor Mira, viviéndome prisa Ya no voy más No me esperes, yo me quedo aquí Una mañana gris Al abrazarnos Sentimos un rugido Fríjense Fríjense Cerramos nuestros ojos Y pensamos Que nos rompieron Que te hagan tu salud ¿Quién me va a entregar a tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me hará de ti maderas desde el negro? ¿Quién va a parar la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño, guío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Que el prisionero ya no posee con cadenas Que la falda sea tan corta como quieras Que el problema es el que mira Y no encuentra explicación A mí me preocupan más los niños que mueren de hambre No entiendo que en pleno año 2000 A mil kilómetros de aquí Se están muriendo de hambre No te pude, no te pude retener Entre tanta multitud Tu cuerpo quería más vivir Y yo viviré en ti sin más Y todo es por ti Y todo es por ti Me das tan poquito y me quitas tanto Que te aprovechas de mí De mi corazón que está tan blando Y todo es por ti Tú sabes que estoy solo aquí en Madrid Y todo es por ti 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 Un beso Volvió a encontrar la libertad Y se escapó Mi corazón que estaba preso Se disipió la oscuridad En mi interior Y ahora veo que tu amor no es amor Tal vez te duela, pero desde que te fuiste me siento mucho mejor Haces que mi cielo vuelva a creer ese azul Pinta de color en mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz En noche de paz, en noche de fe Al portal de Belén Los arcángeles llegan también Van cantando la danza A Dios Todo el mundo A sus pies Hoy ha nacido el Señor Yo te daré todo lo que tengo Te voy a proteger entre mis brazos Y seré aquello que siempre has soñado Ser aquel viento que despierta adentro Ser el destino Nunca puedes escogerlo El amor una cosa simple es Y ahora, 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 te lo demostraré Aunque me jurarás que mucho has cambiado Para mí, lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca Nunca Que vuelva Jamás Jamás Enamorada Tejiendo lunas en la madrugada Aunque otros brazos calmen mi deseo En cada beso sin quererte buscaré Enamorada Aunque haya otro que me entienda la alma Seré el secreto que llevo tan dentro El que en el fondo me desnuda la verdad No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Yo no estaría contigo No importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti No te lo sé No te lo sé No te lo sé Que te enamoré ¿Vas a por favor, te lo sé Señor? Porque te amo Just the way you look Tonight Si las cosas bellas son las cosas bellas Ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que te conocí Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Que nadie te haga más llorar Que nadie te haga más llorar Que nadie te haga más llorar